¡Suscríbete al canal! La verdad será famosa, ya no se liga con rosas, ahora se liga con rayas Piensa con la polla, te maltrata, te folla y te callas porque te da joyas Vaya triste historia, ni parodia, ni comedia, cosas serias, gilipollas Aunque te basas pa' decir que hemos avanzado, aunque tú no los veas Siguen habiendo esclavos, reaccionados, cosiendo balones que chutas Princesitas con los sueños rotos, convertidas en putas, engañadas por la mafia Tú pagas ni te inmutas mientras te la chupa, lloras, te molas ni te preocupas La cruda realidad, te educa y te escupe en la boca, te maltrata y te explica La vida no es color rosa, la vida no es color rosa